Bienvenido a un nuevo retojo. Hoy nos espera una rutina de cardio sin impactos, sin saltos, sin sentadillas, sin planchas y sin parar. Pero recuerda, aquí solo vas a tu ritmo, solo compites contra ti, así que toma las pausas que consideres necesarias y siempre ten hidratación cerca y sobre todo lo vas a disfrutar, porque aquí vienes a estar más sano, fuerte y lleno de vida. Vamos a comenzar con nuestro cuello, vamos a moverlo lentamente tres repeticiones hacia un lado. ¡Comenzamos! Cambiamos de dirección. Puedes empezar a mover tu cuello en diferentes zonas. Vamos ahora a calentar muy bien nuestros hombros, comenzamos moviendo nuestros hombros hacia atrás. Muevemos ahora nuestros hombros hacia adelante. Vamos a moverlos de arriba hacia abajo. Y también de lado. Continuamos con nuestro calentamiento, vamos a abrir nuestras piernas y vamos a ir abajo, vamos a tocar pierna izquierda, pierna derecha. También si lo deseas nos podemos mantener allí abajo y vamos a ir a tocar nuestras piernas. Siguiente ejercicio, vamos a mandar una pierna adelante, vamos a flexionar nuestra rodilla un poco hasta donde todo se sienta bien y allí vamos a rotar nuestro cuerpo un poco y después cambiamos de pierna. Vamos, vamos aumentando la temperatura, ahora vamos a añadir esa pequeña flexión de rodillas, nada debe doler y allí subimos nuestra rodilla hacia nuestro pecho y después cambiamos de rodilla. Y terminamos de aumentar la temperatura con esa marcha, mueve todo tu cuerpo, exagera esa marcha subiendo piernas y moviendo las manos. Muy bien y recuerda que no vamos a parar. Manos arriba y vamos a tocar rodilla fuerte, contrayendo nuestro abdomen y vamos a soltar la respiración cada vez que nuestras manos toquen la rodilla fuerte. Vamos a subir la intensidad con esa versión del Jumping Jack sin impacto y te puedes agachar tanto como quieras en la mitad. Entre más te agachas más difícil va a ser el movimiento y este va a ser nuestro movimiento de descanso. Nuestro siguiente movimiento, flexionamos nuestras rodillas un poco y allí mandamos mano derecha con pierna derecha y mano izquierda con pierna izquierda fuerte. Vamos a buscar mantener la intensidad durante toda la rutina. Vamos a ir tan rápido como podamos mantener el movimiento. Y volvemos con nuestro Jumping Jack sin impacto. Este va a ser el movimiento al que siempre vamos a acudir y puedes aprovechar este espacio para tomar agua si lo necesitas. Vamos ahora abrimos nuestras palmas que apunten hacia el frente y vamos a mandar bien a tratar de unir nuestra espalda atrás mientras levantamos una de nuestras piernas. Volvemos, volvemos, no nos detenemos y vamos a hacer ese Jumping Jack sin impacto y recuerda que puedes aprovechar este espacio para tomar agua. Siguiente movimiento, mano derecha arriba, pierna izquierda y vamos a unir fuerte en el centro. Volvemos, volvemos a ese Jumping Jack sin impacto y mantenemos ese movimiento tan intenso como podamos. Mano izquierda a nuestra cabeza, rodilla derecha y unimos en el centro. Vamos a exhalar cada vez que el codo se acerque a la rodilla. Muy bien y ya lo sabes, volvemos a nuestro movimiento, ese Jumping Jack tan intenso como podamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Nuevamente mano derecha arriba, pero esta vez con rodilla derecha y unimos fuerte al lado. ¡Vamos! No te rindas, no te rindas. Recuerda, volvemos, volvemos a ese Jumping Jack sin impacto, fuerte, exagera ese movimiento con las manos y con las piernas. Vamos, mano izquierda arriba, pierna izquierda y unimos al lado, contrayendo muy bien ese abdomen. Seguimos, seguimos y recuerda que no paramos en la medida de lo posible y mantenemos la intensidad. Vamos, que vamos ambas manos a nuestra cabeza. Y vamos a unir derecha, izquierda, derecha, izquierda en el centro fuerte. Muy bien, ya lo sabes, volvemos a nuestro Jumping Jack sin impacto. ¡Vamos! 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 Ahora plantar esa pierna izquierda allí fija y vamos a mandar esa patada derecha y unir con nuestra mano bien lejos, lo más lejos que podamos. Volvemos, volvemos a nuestro Jumping Jack, exagera ese movimiento, tú puedes. Estamos llegando a la mitad de nuestra rutina, así que te puedes tomar una pausa más larga, recupera, hidrátate y cuando estés listo, continuamos. Muy bien, vamos a hacer el mismo movimiento al otro lado, recuerda, esta vez plantamos nuestra pierna derecha y vamos a mandar esa patada izquierda con nuestro brazo derecho uniendo allí en el centro. Y volvemos a nuestro Jumping Jack sin impacto, aquí tú vas a tu ritmo. Muy bien, manos arriba como lo hicimos anteriormente pero esta vez vamos a unir a los lados. Fuerte cambiando de piernas. Y volvemos a nuestro Jumping Jack, tú puedes. Eso, ahora vamos a hacer el mismo movimiento anterior pero esta vez con ambos brazos juntos. Mandamos ese brazo lejos y unimos con la punta de los pies mientras alternamos. Ya lo sabes, ya lo sabes, no te detengas que tú puedes. Ya entramos a la fase final de esta rutina. Así que lo vamos a hacer, así que lo vamos a dar todo y le vamos a subir la intensidad. Vamos a hacer esos rodillazos manteniendo nuestra pierna izquierda fija y fuerte. Vamos a subir con esa pierna derecha. Volvemos a nuestro Jumping Jack, aquí estamos contigo. ¡Fuerte! 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 Y vamos a hacer el mismo movimiento de esos rodillazos fuertes pero vamos a alternar de piernas. Dos con derecha, dos con izquierda, dos con izquierda, dos con izquierda. Dos con derecha, 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 dos Muy bien, muy bien, vamos a poner una pierna adelante, vamos a flexionarla lo más que podamos, exígete, baja lo más que puedas y allí vamos a seguir moviendo nuestros brazos de arriba hacia abajo tanto como puedas. Nos quedan solo dos minutos, así que exígete, vamos. Perfecto, ahora es la pierna izquierda la que mandamos adelante, vamos a flexionar muy bien, baja tanto como puedas para mantener allí la tensión y vamos a mover nuestros brazos de arriba hacia abajo hacia el frente. Y es la última vez que hacemos este Jumping Jack sin impacto, así que dale todo y ve más rápido de lo que creas que puedes. Y vamos a rematar, hemos llegado al último ejercicio, vamos a flexionar un poco la rodilla, solo un poco y allí vamos a mandar esos puños intensamente. Tú puedes, vamos a hacer un minuto de prueba, aquí estamos contigo. Vamos 50 segundos, baja un poco más, flexiona esas rodillas más. 40 segundos, flexiona un poco más, tú puedes más y sube la intensidad con esos puños. Ya estamos por la mitad, flexiona un poco más, exígete y allí sigue mandando esos puños. Vamos, solo 20 segundos, flexiona más las rodillas y ve más intenso con esos puños que yo sé que tú puedes, porque este es el momento que estábamos esperando, cuando tu cuerpo te dice que no puede más, pero tu mente y tu corazón dicen que sí puede. Si yo estoy aquí contigo, estamos contigo, son 5 segundos más rápido, más rápido. 3, 2, 1 y ¡perfecto! Gracias a Dios hemos ganado esta batalla, hemos terminado esta rutina, ya estamos más sanos y fuertes. Te queremos aplaudir, eres espectacular, lo hiciste increíble y vamos a hacer un leve estiramiento para irnos en victoria en este día. Vamos a comenzar mandando una pierna adelante y allí mandamos nuestro brazo bien arriba. Muy bien, cambiamos de pierna, la pierna derecha adelante y esta vez mandamos el brazo opuesto al otro lado. Perfecto, ahora vamos a mandar esa pierna apoyando nuestro talón y vamos a que la mano busque la punta del pie. Cambiamos de pierna. Vamos ahora a tomar nuestra pierna atrás y comenzamos con nuestra pierna derecha. Cambiamos de pierna. Y vamos a terminar con el momento más importante de esta rutina. Vamos a tomar 3 respiraciones muy profundas y vamos a soltar el aire muy lento. Vamos con nuestra segunda respiración y vamos sobre todo a aprovechar este momento para reconocer esta victoria que hemos conseguido. Porque la ley de acumulación dice que toda gran victoria es la suma de pequeñas victorias. Y hoy hemos conseguido eso, esa pequeña victoria, ese paso en la dirección correcta. Y para nosotros es todo un gusto apoyarte en este proceso. Gracias por dejarnos hacer parte de tu vida. Te mandamos un abrazo. Dios te bendiga. Y recuerda que cada vez que le das like, que me dejas un comentario, que compartas mis rutinas, mis retos, me ayudas a transformar más vidas y a mandar un mensaje de que el ejercicio es salud, bienestar, energía, que no es castigo o sufrimiento y que es mucho más que solo una apariencia. Es para estar sanos y fuertes. Te mando un abrazo. Nos vemos en la próxima. Dios te bendiga. Chao.